Reportan este fin de semana el hallazgo de armas y droga al parecer abandonados en un lote baldío de la colonia Miraflores. La noticia corrió desde las primeras horas del día de ayer domingo, para lo cual vecinos de alrededor notaron gran movilización de la policía, así como de las fuerzas castrenses y armadas, quienes de inmediato montaron vigilancia a los alrededores en sus respectivos vehículos. Según el reporte, lo encontrado fueron dos armas de fuego, una de calibre 9mm Luger, que traía instalado un silenciador, otra pistola marca Witness calibre 9mm, además 574 cartuchos útiles de calibre 9mm, 41 bolsitas de al parecer marihuana, cuatro paquetes con un peso aproximado de 500 gramos, dos básculas grameras, un contenedor de bolsitas tipo cipro color naranja, una cajita con ligas y otra cajita de madera. Sobre esto platicó el director de la policía, Sergio Terrazas Montes. Hubo un reporte por parte de 066 en un lugar donde se encontraban unas armas y droga, las cuales ya fueron puestas a disposición de la autoridad competente, como es la PGR. Ellos se encargarán de indagar, de hacer las averiguaciones correspondientes a quién le pertenecen o a quién le pertenecían y por supuesto darle puntual seguimiento a esa investigación. La ubicación pues bueno, ya ustedes ya la tienen y fue por una llamada anónima que se reportó este hecho y pues bueno, pues qué bueno que ya son dos armas menos que van a estar en la isla y que podemos estar de alguna manera más tranquilos, más tranquilos de que ya no están en manos de delincuentes. Asimismo, Terrazas Montes agregó que ya todo este material fue turnado a la PGR para las investigaciones correspondientes. En un lote valdeados se encontraban, entonces hasta el momento les vuelvo a comentar ya la investigación pues ya la hará la Procuraduría General de la República porque se trata de armas de fuego y se trata de estupefacientes. Entonces ellos son los encargados de darles a conocer a ustedes la investigación y en qué culminará esta. Bueno, primera vez que se encuentra armas en el monte, sí. De que hemos asegurado armas han sido bastantes veces. Hemos asegurado armas de fuego en todo lo que va en la administración. Hemos desarticulado bandas de incluso de delincuencia común, delincuencia organizada también. ¿Se acuerdan el famoso Pepe Chilango y esos que estaban a bordo de la Winstar Verde que se pudieron detener, que eran de un conocido delincuente, conocido en distribuidor de drogas de acá de la isla? Y pues bueno, desde eso no hemos tenido ejecuciones por ajuste de cuentas ni nada. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando de una manera puntual y seguiremos dando esa certeza de seguridad a los isleños. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.